Hola, te damos la bienvenida a una nueva emisión de Acciones para la Paz, el espacio que te cuenta sobre las actividades de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Hoy hablaremos sobre la captura de alias Camilo, señalado cabecilla del Clan del Oriente en el departamento de Antioquia, además del apoyo de las fuerzas militares y la policía en la mitigación de la emergencia en Ketame, Cundinamarca, con la participación de cerca de 250 hombres y el despliegue de todas sus capacidades. Estas y más acciones de los hombres y mujeres de la fuerza pública a continuación. Cayó en Antioquia alias Camilo, señalado cabecilla del Clan del Oriente. En cumplimiento de su misión constitucional, el Ejército Nacional capturó a este sujeto, sindicado además por homicidios selectivos, amenazas a la población civil para incentivar los cultivos ilícitos, cobros extorsivos a comerciantes, sector minero y de transporte, entre otros. Durante la operación se incautó una pistola, proveedores, cartuchos y un celular. Tras la emergencia presentada en Ketame, Cundinamarca, la fuerza pública ha trabajado sin descanso poniendo todas sus capacidades al servicio de los damnificados. Por ello, el Ejército Nacional, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, comenzaron el trabajo de instalación de puentes semipermanentes en la Ruta Nacional Bogotá-Villavicencio, en el sector del peaje El Naranjal. A su vez, la Policía Nacional, con más de 100 hombres y mujeres de diferentes especialidades, están apoyando las labores de búsqueda y rescate de personas, además brindando seguridad y acompañamiento a conductores en rutas alternas para movilización de la carga. Asimismo, desde hoy se están entregando dos toneladas de ayudas entre víveres, enseres y ropa para las familias afectadas por la emergencia. Desde un helicóptero Black Hawk UH-60, la Fuerza Aeroespacial Colombiana lanzó más de 12.000 volantes en busca de incentivar la desmovilización y la prevención del reclutamiento de menores por parte de grupos armados organizados en el norte de Antioquia. En el marco del plan de campaña Conjunto Ayacucho en Buenaventura, la Fuerza Pública capturó a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado La Local, entre los que se destaca alias Puma, presunto integrante de la facción Los Chotas, bajo el mando delictivo de Diego Optra, organización responsable de extorsiones, desplazamiento forzado y secuestros en el distrito. Hemos llegado al final de esta emisión de Acciones para la Paz. Nos vemos como siempre en ocho días. Hasta pronto.